Le recuerdo que estamos en el presente Donde las mujeres juegan con nosotros de repente Te dicen cosas que te enamoran rápidamente Luego te dejan sola y se hacen las inocentes Pero tú solamente quieres a ella Por ella rechazas a esta mujer es más bella Date cuenta todo lo que hace él Dile que en la buena si malas estarás con él Pues valora a tu novio y él también se lo merece Dale detalles así se empequeñece Porque así el amor cada día crece y crece No digas un te quiero solo en los primeros meses Porque igual extrañamos un te quiero, un te amo Que seas sincero, los hombres somos igual Eso no es verdadero Porque también hay mujeres que solo ven en el dinero Y valora lo que hagan por ti Valora si se esfuerzan para hacerte feliz Que cuando esté con sus amigos solo a ti te nombre Disculpe, eso no lo hace cualquier hombre Él también merece que lo traten con amor Dile que para ti él siempre será el mejor Porque el hombre siempre pasa de ti pendiente Pero mujer, sé diferente Si no te puedes visitar Tú visítalo, llámalo, cuídalo, quiérelo, ámalo Yo, yo, para ti bebé